son por percepción, digamos. Entonces, se hacen estudios de percepción. En el caso de este, Transparencia Internacional es el organismo internacional con sede en Berlín que lo viene haciendo históricamente, desde la década del 90. En 2012 cambió el formato de los indicadores para poder comparar los países y para poder comparar a la Argentina o a cada país en sí mismo en cada periodo. Entonces, ese indicador de percepción de la corrupción, que cada año nos da a conocer Transparencia Internacional, ranquea 180 países, va de 0 a 100. 0 es el que hace el menor esfuerzo en la lucha contra la corrupción, 100 es el que hace el mayor esfuerzo, digamos, el que está mejor posicionado a nivel global en esa lucha. Argentina viene sosteniendo, en promedio, digamos, la situación de aplazo. Argentina es un país que prácticamente no tiene políticas de lucha contra la corrupción. La corrupción en Argentina es un ideal, digamos, tenemos una oficina anticorrupción, declamamos al mundo que tenemos una oficina anticorrupción, que en realidad depende del propio poder al que tiene que controlar. Es imposible, digamos, que en tiempo real sepamos qué está ocurriendo en materia de corrupción en un mismo gobierno, porque quienes designan a la autoridad de la oficina anticorrupción son los propios que gobiernan. Históricamente la Argentina investiga los hechos hacia el pasado, cuando ya el gobierno dejó el poder, cuando ya no está, ahí se empiezan a abrir las investigaciones, es decir, siempre estamos a destiempo. La Argentina no tiene, digamos, organismos de control. Hay algunas instituciones de nuestra Constitución, como el Defensor del Pueblo de la Nación, el Procurador, que es el jefe del Ministerio Público de los Fiscales. Entonces, por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación hace 13 años que está vacante. Nuestro Congreso de la Nación no lo designa. Tres presidentes pasaron por su función sin tener esa institución de contralor con cabeza nombrada. El Procurador General que asiste a la Corte Suprema hace cinco años que no se nombra. Es decir, hoy hay un suplente, hay una persona que está ocupando el lugar interinamente, pero no se están cumpliendo con la clase política, es que decirlo, ¿no? Toda la clase política en la Argentina es responsable de esta situación, de este aplazo permanente de la Argentina, que ha tenido leves mejoras, ¿no? En la administración anterior, impulsada un poco por la fuerza o la presión que hacía la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Argentina quería ingresar a la OCDE y entonces la OCDE nos ponía condiciones. Bueno, tienen que tener normativa acorde a lo que sucede en el mundo y ahí entonces, en la administración anterior de Mauricio Macri, más que por convicción, por conveniencia, digamos, se dictaron algunas normas, digamos, para estar, digamos, en tono y en forma con la OCDE, como la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de las Personas Jurídicas, la Ley de Dependido, etcétera, etcétera. Entonces, Argentina fue mejorando levemente y llegó a su mejor puntuación, fue en 2003, con 45 puntos, no muy destacado, digamos, ¿no? Apenas más allá del aplazo. Y volvimos a... en esta administración fuimos cayendo a 42, a 38, y ahí nos mantenemos, ¿no? En la caída. Argentina se mantiene en la caída. Hay que decir también que el resto de Latinoamérica es lo que pasa en Argentina, ¿no? Colombia no está mucho mejor, apenas tiene un punto más que la Argentina, tiene 39. Brasil está acompañando a la Argentina en sus puntos. Perú y Ecuador están con 36 por debajo de Argentina. Bolivia y México con 31. Paraguay con 28. Venezuela con 14. Es decir, es un problema, yo diría, continental, donde sobresale, afortunadamente, nuestro vecino Uruguay como el líder de la transparencia en Sudamérica, que encima sube un punto de Uruguay, que en 74 puntos está entre los primeros 20 lugares. Claro. Perdón, doctor, perdón que lo interrumpa, pero es precisamente lo que llama la atención. Ahí le contamos a la gente de la radio, estamos acompañando la charla del doctor, ahora con un mapa, y cruzando el río de la Plata, Uruguay se muestra amarillo, que es un índice bajo, y enfrente está la República Argentina con un anaranjado, no te digo que se está volviendo rojo, pero es increíble la contraposición, no nos separa un río de la Plata nada más, y ya hay niveles mejores. Y si miramos del otro lado, nos separa la cordillera con Chile, ¿no? Y Chile también tiene una política de lucha contra la corrupción históricamente fuerte, importante. Si bien se ha estancado Chile, mantiene 67 puntos, ¿no? Contra los 38 de la Argentina, Uruguay con 74. Digo, no hay que ir muy lejos, nuestros vecinos, de un lado de la cordillera y de un lado del río de la Plata, están mucho mejor. Entonces, es una decisión de nuestra clase política el cambio, ¿no? Digamos, tener verdaderamente ganas, ímpetu y comprometerse, más allá de la declamación que hacen en las campañas electorales, de que efectivamente quieren luchar contra la corrupción. Doctor, vemos en el mapa, te voy a pedir, Alejandro, si podés colocarle un minuto, que nuestro país no es el único, con esto no quiero defender nada, por supuesto, pero, digamos, ¿qué nos pasa? O sea, ¿cuáles son las consecuencias frente a esto que ocurre en tantos lugares del mundo? ¿No deberíamos tener políticos, básicamente? Lo que sucede es que la lucha contra la corrupción se ha estancado a nivel global, a nivel mundial. Esto hay que decirlo. Es decir, no es un problema solo de la Argentina. Lo que pasa es que la Argentina nunca estuvo bien. Bueno, pero lo vimos... Nunca avanzó a un lugar destacado, ¿no? Ahora, acá lo vimos con Boris Johnson, por ejemplo, que tuvo, bueno, la fiesta. Hemos visto que otra política de aquellos lugares también ha tenido que dejar su cargo. No estoy defendiendo a nadie, por favor, que esto no se malinterprete. Va en consonancia con lo que dice usted. No, no, pero por eso es importante. ¿Qué pasa con la corrupción en el mundo? ¿El político es el único que tiene derecho a hacer lo que se le da la gana? Es decir, ¿no cumple con las tareas que debe cumplir? Bueno, el tema es que el mundo ha asistido a algunos fenómenos de relajamiento de las instituciones democráticas, ¿no? Entonces, Boris Johnson relajó, digamos, que las instituciones británicas tiene la mayor caída en este ranking, de 78 puntos cayó a 73. Estados Unidos con Trump, Brasil con Bolsonaro, ¿no? Digo, hay algunas situaciones en el mundo. Ahora, si uno va al ranking, a los primeros 10 lugares, solo Dinamarca, que está en el primer lugar, subió de 88 puntos a 90. Tiene 9 sobre 10, Dinamarca. E Irlanda, que está en el décimo lugar, son los que mejoraron. Dentro de esos 10 lugares, los otros 8 lugares, todos bajaron la puntuación. Entonces, uno, si va a ver la historia, Suiza tiene el peor ranking de los últimos 10 años. Países Bajos tiene... ¡Qué locura lo que nos dice! ¡Qué locura lo que nos dice! Porque, claro, uno, perdónale, pero es que te explota la cabeza con este doctor. Porque nos está diciendo, siempre miramos a Suiza, siempre miramos a Países Bajos y decimos, no, bueno, pero mirá, Holanda, ¿cómo están? Y, sin embargo, en temas de corrupción, no estamos hablando de temas de economía, ¿no? Porque claramente ahí hay una diferencia. Pero en temas de corrupción, qué triste que a los políticos no les importe. Y qué triste que nosotros dejemos que eso no suceda. Que esto no suceda. Bueno, ahí hay un tema de la ciudad, ¿no? Nuestra sociedad se ha ido acostumbrando, nos han ido anestesiando. Entonces, los escándalos de corrupción, primero, son graves, son importantes, se convierten en un show mediático, pero los hemos internalizado, es decir, los hemos habitualizado, ¿no? Cuando son, digamos, cosas tremendas, ¿no? Porque en realidad los escándalos de corrupción tienen su impacto en la economía. El no tener, digamos, una política de lucha contra la corrupción, el no tener respeto por las instituciones, el no tener organismos de control, el no tener seguridad jurídica, termina afectando a las inversiones que ven en este país, al desarrollo, al crecimiento, y afectan directamente a la gente, ¿no? A nuestra sociedad. Entonces, es la sociedad la que debería empezar a reaccionar. Es la sociedad la que debería empezar a decir, hasta acá llegamos. Ahora, cuando uno va a preguntarle a la sociedad en las encuestas cuáles son los temas que más impactan, que más perjudican, que son más problemáticos en Argentina, la corrupción está en el podo, detrás de la inflación y detrás de la situación económica. Quiere decir que a la gente le importa la corrupción. A los que no le importan es realmente a nuestra clase dirigente o a nuestros políticos, ¿no? Sí, da la sensación, doctor, de que, a ver, si tuviéramos que hacer una obra de teatro, al gobierno le estamos mostrando este ranking, estos resultados del Observatorio Internacional, y como que el gobierno dice, ah, sí, y se ocupan de otra cosa. O sea, da la impresión de que para la clase gobernante el tema de la corrupción o es una sociedad debajo de la alfombra o es algo que directamente no les interesa cambiar. No hablo solamente de la Argentina, como bien decía Vitu, es un mal global. O no les importa o no quieren demostrar que les importa por algún tipo de interés. Por lo pronto, nuestra clase dirigente, digamos, está enfocada siempre en la construcción del mundo de corto plazo. Entonces, el enfoque está en mantener el poder, en buscar la impunidad, en sostener, digamos, la fuerza para la próxima campaña electoral. Hoy estamos tratando, debatiendo un juicio político a la Corte Suprema, un intento de transformar a la Corte en una especie de mini-Senado vitalicio, con funciones jurídicas, con 25 miembros. Es decir, la clase política se ocupa de cosas que no le interesan a la gente. Tenemos 50% de pobres, ¿no? Entonces, digo, ¿dónde está nuestra clase política? El Congreso está paralizado, el Consejo de la Magistratura no funciona. Nuestra clase política parece que está viendo otro programa, ¿no? Entonces, me parece que esa es la situación grave. Que nuestra clase política no tenga la conciencia suficiente de decir basta, porque el próximo paso es que nos tengamos que ir todos de verdad. Porque la clase política está dando con fuego. Lo que pasa es que, a ver si piensa como nosotros, doctor. Ellos están cómodos. La clase política está cómoda. La clase política llega a fin de mes. No tiene los mismos problemas que tenemos nosotros, que no sabemos si un mes vamos a poder pagar internet o las expensas. Entonces, ¿cómo es posible que la Argentina, un país con gente tan inteligente? Porque vamos a ser claros. No es que la Argentina es un país de bobos. Es un país de personas muy inteligentes que han sabido arreglársela siempre con alambre, como dice el dicho. Se puede organizar para ir a ver, para ir a despedir a Diego Maradona o para festejar una Copa del Mundo y no se puede organizar para decir basta, hasta acá. Pero es como usted dice, si nosotros no hacemos nada, y quizás no lo hacemos porque no tenemos la información, porque... La Argentina no tiene ni recursos humanos, ni recursos naturales, capacidad. Tiene un inmenso territorio, tiene escasa población, tiene todas las condiciones que el mundo está pidiendo hoy, digamos, energía, alimentos, etc. Agua. Nos falta la decisión de nosotros, ¿no? Para eso necesitábamos líderes, ejemplaridad. Tenemos una ley de ética pública que nació con los escándalos del Senado. Ustedes se acuerdan de las coimas del Senado. Bueno, allí nació la ley de ética pública. Es una ley obsoleta. Es una ley vieja. No puede regular los conflictos de interés de cuando los políticos llegan, digamos, a la función pública. Entonces, en lugar de concentrarse en dictar una nueva ley de integridad y de ética pública, están, digamos, rehaciendo proyectos que ya están hechos. Es decir, cosas que no deberían pasar. Ya debería mandarse el proyecto de ley y tratarse. La OA tardó tres años en hacer un proyecto de ley. Y la OA anterior de Laura Alonso también tardó tres años en hacer un proyecto de ley de ética pública. Seguimos sin nueva ley de ética pública. Y así yo podría nombrar un montón de situaciones. Lo que digo es, me parece que si hay ganas, si hay deseos, y no se pueden hacer los cambios sin decisión política, si no hay decisión política no hay cambio que valga, digamos, tenemos que de alguna manera instalar esto en la agenda pública. Ustedes como periodistas, nosotros como académicos, la sociedad reaccionando, y obligar a la clase política al cambio. Yo digo, no hay muchas salidas, ¿no? Es una opción única la que nos queda. Doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo. Esperemos que esto no pase como una noticia más, una experiencia, ay, mira qué loco, sino que realmente nos pongamos a trabajar sobre eso. Sin mirar a los vecinos, ocupémonos de cómo mejorar nosotros, y esto va a andar mucho mejor, cruzando los dedos. Doctor Marcelo Bermolén, del Observatorio de Calidad Institucional, director del Observatorio, le agradecemos infinitamente el tiempo que se tomó con nosotros. Un abrazo grande. Un placer acompañarlos y una excelente jornada. Gracias para usted. Como estaban escuchando, el doctor decía acerca de lo importante que es darle importancia a lo importante. Mirá cómo usted está repitiendo las palabras, Vitu. Pero mirá qué rico que es el español, que se entendió perfectamente lo que dijiste, y tenés razón con lo que decís. Despertémonos. Despertémonos. Y vamos a empezar a decirlo todos los días. Y vamos a empezar a decirlo.